Se forman las parajas dentro del área, van a levantar al eférico arriba, anticipa la cota en el segundo para el cabezazo y va a ser gol. ¡Gol! ¡Gol! Telesamor en el segundo palo, apareció Jordan Osorio, cabezón contra el piso libre de marca e iniciando la segunda mitad remontó el partido el conjunto de Sabora en Marinas. Sabora 2, Sule 1.